Cada día tenemos una oportunidad para empezar de nuevo. Pero mínimo puedo decir lo que venga, voy a tener la fuerza suficiente y le pido a mi Dios que venga de él. Y para ir por todos nuestros sueños que queremos cumplir. Para todos aquellos que batallan tantos para tomar decisiones, si llegar a resultar, aviéntate papito, aviéntese mi reina. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Limpiarme de ataduras, manchas del pasado que probablemente me estaban afectando en mi futuro y en mi presente. Toma la decisión de llevar una vida plena escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Soy César Lozano, me encanta compartir contigo este programa. Bienvenidos. Hola, hola, qué gusto saludarte. Soy César Lozano, me encanta compartir contigo Por el Placer de Vivir. Te pido por favor que me permitas acompañarte. Aparte de que te voy a compartir la mejor música típica de esta estación, vamos a hablar de temas que puedan servirte sobre todo para poder sobrellevar estas situaciones que a veces no dependen de uno. Mira, ¿sabes dónde se puede encontrar más fácil la paz emocional, mental? La paz espiritual con la capacidad de adaptación. Hay situaciones en la vida que no podemos cambiar. Hay momentos que vivimos en la vida en los cuales no puedo modificarlo. Esto es lo que me pasó. Esto es lo que me tocó vivir. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? A lo mejor algo decidí, lo decidí mal. A lo mejor fue una pésima decisión, pero aquí estoy, para atrás ni para agarrar vuelo. O sea, ya dejemos de estar pensando en es que debí, yo pude, es que no, no debí, es que hubiera. Eso lo único que hace es causarte sufrimiento. Perdón que hable tan directo, pero hay tanta gente que se la pasa lamentándose y en el rol de víctima una y otra vez es que no es justo. No, no, la vida es para todos. A todos nos pasan cosas, a todos nos suceden situaciones en las cuales quisiéramos que el resultado fuera diferente, pero no es así. Y, tristemente, y lo digo con mucho respeto para la gente que vive en pareja, esta pandemia está ocasionando también problemas muy, muy fuertes en las familias. Hay gente que su nivel de tolerancia está en el suelo. Anteriormente toleraba más, ahora tolero menos. El peor momento para tomar decisiones es en la crisis, a menos de que sea una emergencia, obviamente. Tomo la decisión de frenar, tomo la decisión de hacerme a un lado, tomo la decisión de ayudar a alguien. No, no, yo estoy hablando del día a día. Espera que las aguas bajen, espera que la tormenta termine, espera que deje de llover en este momento para poder tomar esa decisión tan importante. A veces la gente dice en el fruto del coraje y del rencor o de lo que estoy viviendo, del mismo estrés. Ya, hombre, hasta aquí. Ya, 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 ya. Así que nos separamos. Nomás terminando esto nos separamos. Voy a ando buscando ya un lugar. Mira la cantidad de personas que me han dicho eso. Por favor, quédate conmigo. Voy a estar hablando de esto y más. También durante el programa voy a estar hablando de cómo lidiar con la ruptura cuando ya no hay amor, pero vivimos bajo el mismo techo. Uf, uf, qué fuerte, ¿no? ¿Quieres comunicarte o ponerte en contacto con un servidor? Tengo un WhatsApp solo para notas de voz o mensajes escritos. Más 52 81 28 6 10 170. De cualquier parte de la República Mexicana, donde estamos en sintonía, también en el Valle de Texas y Argentina. Oye, quédate conmigo. Esto es por el placer de vivir. Haz contacto directo con César Lozano. Twitter e Instagram. Arroba DR César Lozano. Haz contacto directo con César Lozano. Facebook Doctor César Lozano. Continuamos. Claro que hay parejas que están viviendo bajo el mismo techo y ya no hay amor, no hay nada. Hay muchísimas. A lo mejor ni cuenta nos damos. A lo mejor ni cuenta te das. Y son tan amigos de los dos. Hasta salen en parejas, pero dices, pues es que nos noto raro, como que son muy distantes. Entonces, a lo mejor no, a lo mejor en privado, que distantes ni que nada. O sea, mejor evitemos juicios. ¿Por qué hay parejas que siguen viviendo juntos cuando ya dejaron de amarse? Obviamente los trámites de divorcio no son fáciles. No, no estoy justificando. Yo te estoy dando las razones porque hicimos una encuesta breve de a qué se debe esto. ¿Por qué? Por la comodidad. No quiero salir de mi zona de confort y aparte en mi casa también. La compramos entre los dos. O no la compramos entre los dos, pero aquí estoy a gusto. O por los hijos. Mira, no, no, no. Yo no quiero que mis hijos sean parte de la gran cifra de hijos de padres divorciados. Y a veces, mira, mamás por ellos seguimos juntos. Hijo, ¿el qué costo tan alto? Ah, por el miedo al que dirán. A ver si somos una pareja ejemplar. Por temor a arrepentirse. No, falta quien se arrepiente. No, mejor si seguimos juntos y donde me equivoque y donde no y donde la empiece a extrañar o lo empiece a extrañar. Las razones económicas también influyen mucho. Esta creo que sobre todo en el nivel económico alto a veces es la razón por la cual mejor aquí me quedo. Ya sé que no me quiere. Ya sé, pero mira, qué buena camioneta. La tengo, qué buen carro. La jaula de oro, hombre, así se le dice. O porque tenemos negocios en común y hacer aquí una división es un reverendo despapalle. Pero ahí están juntos. Bueno, si llegan a ese acuerdo y viven en armonía, qué maravilla. Si están los dos de acuerdo y dicen, bueno, pues mira, vivimos bajo el mismo techo, pero no con la mala vibra, porque cuando es con mala vibra, la situación se complica. Y a veces los problemas más graves en una relación de pareja son por cosas tan simples, tan a veces insignificantes que la hemos hecho tan grandes y todo por las ganas de querer ganar o por las ganas de no perder. Así de fácil es que no me gusta es que esto o por las ganas de imponer, hombre. Agrega eso. Quieres imponer y que la persona sea o cambie o diga o no haga lo que tú quieras, gustes o mandes o no juega. Así es. Hay muchas personas que son así. Yo no. Porque esperanzas un santo varón. Vamos con tu nota. Doctor, ¿qué cosas pasan en Zoom? Me ha tocado personas, por ejemplo, hace unos días estaba viendo cómo su hija estaba haciendo su clase en línea y decían, hombre, mira, es que la maestra ahí tiene un ruido y se escucha un bebé. No era la maestra, era una de las amiguitas, compañeras de la escuela. Es que hay que cerrar el micrófono. Exacto. No cierran muchas veces el micrófono. Otras personas me ha tocado ver, sobre todo en Tik Tok, que ponen una fotografía simulando como si estuvieran viendo el Zoom, pero la dejan fija y ellos se ponen a hacer otras cosas. Es como si estás ahí atento viendo, la dejas fija y además gente se va a hacer sus otras cosas en la casa. Pero hay cosas que también se salen, pues se salen de control. Y es el caso de lo que pasó en un Zoom en Brasil, sobre todo en Río de Janeiro, donde estaban en una junta, pero en el Zoom aparece el hombre y sobre todo su esposa en una esquina coqueteándolo. No, y si supiera todo lo que se alcanzó a ver. A lo mejor no se dieron cuenta. O sea, ella empezó a hacer coqueteo con el hombre que estaba en la reunión de trabajo. No, con su pareja que estaba ahí físicamente. O sea, ellos dejaron prendida la cámara en la reunión que estaban haciendo en su junta virtual. Su esposa allá atrás, en un lado, seduciéndolo y llegaron. Pero dejaron la, dejaron la cámara prendida. Dejaron. Nomás a ellos se les ocurre. Oye, y imagínate todos los compañeros de trabajo. Todos, doctor, todos están viendo las, bueno, las imágenes, sobre todo fotografías, no video. Circulan dentro de las redes sociales donde se alcanza a ver a lo lejos. Porque está su salita, pero está como un sofá cama. Y ahí estaban como que acariciándose. Acariciándose. Dándose abrazos. O sea, pasando un momento agradable. Sí. Mira, no perdieron el tiempo. No perdieron el tiempo. O sea, él lo escuchando en la reunión de trabajo. Pero atendiendo a la mujer. Pero él atendiendo sus labores maritales. Ándele. En horas de trabajo. Golosa, golosas. Quédate con tu sueño. Está tú nada más dando ideas. Pues sí, doctor. Oye, pero hay una forma de poner en Zoom ahí que está tu foto y ya la dejas. Exacto. Y ya la dejas y se acabó, como bien decías al principio. Sí. Busquen sus estrategias. Digo, para estar en las presentaciones bien. Yo pensé que estabas haciendo. No, doctor, ¿cómo crees? Estás viendo la tempesta y no tincas. Quédate con nosotros en el placer de vivir internacional. Quédate conmigo. Oye, quiero llamadas del público. De cualquier lugar donde me estén escuchando ahorita. El tema, ¿cómo lidiar? Cuando hay broncas en pareja y tenemos que vivir juntos. ¿Cómo le haces tú para solucionarlo? Si lo solucionaste o tomaste la decisión de ya, hasta aquí. No más. Hay gente así. Punto. De cualquier parte, ándale. Más 52. 81-28-610-170. Sé que el programa lo escuchan en muchos países. Gracias a Dios y a la tecnología que me están escuchando ahorita. Saludos en los Estados Unidos, en México, ni se diga mi República Mexicana, en Sudamérica, de donde me estés escuchando. Quiero platicar contigo. Más 52. 81-28-610-170. Ándale. Quiero platicar. Ahorita vengo. En vivo, César Lozano. Ya regresamos. No te enganches. Reflexiona y aprendamos más en Por el placer de vivir. Con el doctor César Lozano. Continuamos. Acabas de sintonizar Por el placer de vivir. A ver, ¿cuántas parejas te imaginas? De cada 10 parejas. Haz un cálculo. La cifra que voy a dar yo, me van a disculpar, pero es de lo que me he puesto a analizar en el Facebook, de gente que me escribe, de personas que se ponen en contacto conmigo. Voy a agregar de conocidos, de terapeutas que han venido al programa. Tengo más de 4 meses preguntándole esto a terapeutas, a personas, coaches que están atendiendo, que están ayudando a la gente de alguna manera. ¿Y cuántas personas de cada 10 crees que viven en el mismo techo, pero separados? Dígame números. Empiezo contigo, Joel. ¿Cuántos? De 10. Híjole, una 7. Mario, rápido. De 10. No te oyes, acérquese al micrófono. Pues mira, ¿qué cree que su voz es tan potente? 6. 6. Bueno, los números que yo traigo, hasta ahorita la mitad, entre 5 y 6, no está perdido. ¿En pandemia? En pandemia. Imagínate, o sea, estamos peleados, estamos a lo mejor no peleados, pero ya, tú tus cosas, yo las mías. Tengo dos llamadas, de veras que me encanta saber que el programa se escucha en tantos lugares. Saludos a mi gente de Colima, se me colgó la llamada de Colima, también tenemos a Colima de Guadalajara, también quisimos hablar contigo. Tengo a Tita, Tita te saludo con gusto, y Milena, que me está escuchando en Colombia. Tita, ¿cómo estás? Hola, doctor. Bien, buenos días, gracias a Dios, ¿cómo está usted? Muy bien, qué gusto platicar contigo, ¿casada, soltera, viuda o divorciada? Casada por 22 años. Bendito Dios. Oye, felizmente casada, Tita, en esta pandemia. Pues mira, doctor, como el yo, yo subo y bajo. No, no te me vayas, Tita. Milena, Milena, me está escuchando en Colombia, ¿en qué parte de Colombia me estás escuchando, Milena? Le hablo de Cúcuta, Colombia. Cúcuta, Colombia, qué gusto, me da que estés escuchando el programa ahorita. Casada, soltera, viuda, divorciada, dejada, abandonada, abandonaste, ¿qué? Divorciada hace 11 años. 11 años, divorciada. A ver, ¿sin pareja o con pareja ahorita? Actualmente tengo una pareja, pero él no vive en esta ciudad, vive en otra. En otra. Entonces, ahora con la pandemia, pues la situación se ha vuelto más caótica, ¿no? O por la misma separación. Sí. Bueno, voy primero, escucha a Tita primero. A ver, el tema del día de hoy, ¿cuánta gente vive en el, cuántas personas, Tita, te imaginas que viven bajo el mismo techo, pero están separados emocionalmente? ¿Cuántos de 10, cuántos, Tita? Dime un número. Ay, doctor, pues sinceramente unos 8 o 9. Ya te fuiste, 8 o 9. Y cuando dijiste, ¿en qué parte me estás escuchando, Tita? Sabana, Georgia. En Sabana, Georgia. A ver, de 8 a 9 calculas tanto así, ¿por qué, Tita? Porque, mire, doctor, estamos acostumbrados a levantarnos, dar almuerzo, adiós, no vernos hasta la hora de la cena. ¿Y ahora todo el día? Pues, ¿por qué es difícil? Ay, anteriormente, que te vaya bien. Ay, te extrañé. Y ahora ahí lo tienes al santo varón todo el santo día. Pero, ¿cuántas mujeres, Tita, decían? Ay, dedícame tiempo. Ándele, ahí lo tiene. Pues sí, porque yo trabajo todo el día también. Así es que yo le digo que ya parecemos novios, nos vemos en ratitos y en pausas. Parecen roomings. A ver, Milena, ¿cuántos de 10? ¿Cuántos te imaginas que viven en el mismo techo, pero estamos más separados que nunca? Más o menos 6. 6. Pues así, la cifra que yo he investigado es entre 5 y 6. Oye, Milena, ¿y a qué crees que se deba esto? Que tantas parejas, pues como que se la pasan, pues mejor seguimos juntos, pero no nos vamos a separar, pero seguimos juntos. Pero se convierten a veces en roomings, querida Milena. ¿Qué crees que sea? Considero que es la rutina diaria. El día a día va robando esa magia que hay en las personas o en las parejas, ¿no? Que cuando se es novio es diferente a cuando ya se vive y más en este momento que es como tan difícil y se empiezan a conocer aún más en el estar en un mismo espacio. Eso hace que se salgan como cosas que no se tenían tanto en cuenta. Totalmente. Una recomendación de Tita y una recomendación de Milena. A ver si pudieran decirle al público, no, para poder reactivar la llama del amor, cada quien diga una recomendación. Voy contigo, Tita. A ver, ¿cuál recomendación le dirías al público? A ver, para que no entren en más crisis, una sola recomendación. ¿Cuál sería? Pues mira, doctor, personalmente, seguir una meta, dejar de mirar, tú pagas más, yo pago menos, poner por delante la familia y ver que esta situación es difícil para todo mundo, no solo para mi casa, para todo mundo. Y pues primero que nada, tenerte en Dios de que esto se va a terminar y pues echarle todos los kilos a salir adelante y ser mejores personas. Creo esa es la base, la fe y confiar en Dios que esto terminara pronto y echarle ganas de enseñar a los hijos a ser responsables y a no mirar los problemas de los papás, sino a enfocarse en sus propias vidas. Ella se aventó nueve consejos, así es la Tita en Georgia. Allá nos vemos en Georgia, Tita, ahora nueve, diez y once de septiembre. Voy con tu consejo rápidamente, Milena, rápida, ¿cuál sería el tuyo desde Colombia? Yo le agregaría a lo que dice Tita, salir un poco de la rutina y hacer actividades que nos lleven a divertirnos más en familia y en pareja para poder romper esa monotonía del día a día. Ahí está lo que decías hace un momento, Milena, que es tan importante. Las abrazo a la distancia, Tita, en Georgia, Milena, en Colombia. Gracias por estar escuchando el programa. Bendiciones para ustedes. Gracias a ustedes. Igualmente, Héctor. Ya saben que se les quiere y mucho. Esto es por el placer de vivir internacional. No te me vayas. Ahoritita vuelvo. Estamos hablando de, oye, pues sí, sí hay amor, pero pues como que se está apagando y estamos bajo el mismo techo. Paciencia, por favor, prudencia, hablen las cosas, lleguen a acuerdos, a ver, sí, nos hemos distanciado, hemos tenido muchas broncas, pero no te olvides de lo que un día les unió. ¿Qué fue lo que me unió a ti? ¿Qué hizo que me enamorara de ti? ¿Qué hemos construido juntos para echarlo todo a la basura? No se vale. Ahorita volvemos. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. En vivo, César Lozano. Continuamos. Terminar una relación de por sí duele y duele mucho. Ahora imagínate terminar una relación y tener que seguir viviendo con él o con ella. ¿Por qué? Por mis hijos, por economía, por comodidad, por quien tengo miedo, por lo que tú quieras, gustes o mandes, pero eso es desgastante. Mónica Venegas, bienvenida por el placer de vivir colaboradora desde hace más de cuánto, Mónica? No, por seis años. Me cargaba cuando yo era niño. Sí. Autora del libro Dale Next, que es cómo se vende tu libro. No sabes. Se sigue vendiendo como libro nuevo. No, no sabes cómo la gente está encontrando ayuda en estas herramientas de pareja. Porque los problemas de pareja, César, no nomás siempre han existido, sino que van a la alza. Tristemente, y con esta pandemia que vivimos, ¿qué te digo? A ver, Mónica, a veces las parejas tienen que seguir o quieren seguir o tienen miedo de dejarse y siguen juntos aunque estén separados. ¿Es común esto? Por supuesto, y sobre todo ahorita en esta pandemia se incrementó el porcentaje de las personas que ya decidieron terminar la relación, pero que tienen que seguir bajo el mismo techo. Entonces, esto es algo, esto es algo muy frustrante porque siempre uno de los dos, yo sí les digo, siempre uno de los dos sale perdiendo. ¿Y sabes cuál es? El más pobre. Ups, pobre económicamente hablando o espiritualmente hablando. Bueno, hablo económicamente, pero esto no lo digo yo. Estudios muestran que a partir del 2017 el 30% más, se ha incrementado un 30% las parejas que deciden vivir juntas por dos razones. Número uno, porque estamos en la ruina, no tenemos autonomía económica para nosotros depender de nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa? Te pones de acuerdo con tu pareja, te juntas y entonces se dividen los gastos y se hace más fácil. Y número dos, ¿por qué es tan difícil encontrar el amor que una vez que lo encuentras, dices, vámonos a vivir juntos con esta ilusión, con esta esperanza, con estas ganas de decir, ya encontré a mi media naranja, a mi pareja, a la persona que me complementa? Entonces, es muy difícil, es muy difícil que cuando alguien, cuando ya decides terminar la relación, siempre uno de los dos sale perdiendo y es el más pobre. Ah, qué fuerte declaración acabas de hacer. ¿Recomendaciones para quienes tienen que seguir juntos a pesar de que ya no hay amor ni nada que me una? ¿Cuáles serían? Mira, las personas que ya han logrado dejar la relación me dicen que lo máximo de la experiencia es por fin decir adiós. O sea, ya cuando se van. Es decir, ya te aviso César, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo y me voy. Cuando una persona te termina, lo más horrible o cuando tú terminas a una persona, lo más horrible sería tenerte que quedar ahí para darle más explicaciones. Tú llegas, le dices, oye, ya no quiero contigo, ya no puedo. Y como que dices, ya me fui, ya descansé. Entonces, hay tres. Si no te puedes ir, hay tres cosas que tenemos que empezar a hacer. Número uno, llegar a acuerdos, César. Súper importante llegar a acuerdos. A ver, nos vamos a tratar con respeto. ¿Quién va a dormir en qué lugar? Porque ya no quieres dormir juntos. No vamos a tener sexo. No podemos traer ninguna pareja nueva a esta casa. Porque si tú no haces acuerdos, vas a seguir como perros y gatos y vas a seguir invadiendo el espacio de la otra persona. Y este es el punto número dos. O sea, damos por hecho las cosas, que es lo peor, Mónica Venegas. O sea, yo no me imagines que... Pero no se habló. No se habló. Dos. Entonces, número dos, tener un espacio vital de cada uno. Si ya vas a convivir en la casa, escoge, a ver, este cuartito va a ser mi espacio vital. Esta área va a ser mi espacio vital. Saca todo lo que haya de la otra persona que se lo lleve, sus fotos, sus zapatos, su ropa, cartas, recuerdos. Ese espacio tiene que estar libre de la otra, de la energía de la otra persona. Y es un espacio donde tú lo vas a reacomodar a tú, como tú quieras, lo que a ti te llene, lo que a ti te dé bienestar, alegría, fotos tuyas con amigos, tus hijos, etc. Tus libros, lo que tú quieras, pero que solo sea tuyo. Tú no puedes entrar a ese espacio de tu ex, ni tu ex puede entrar a este espacio tuyo. Y número tres, César, súper importante, tienes que hacer, yo les digo, mata la opción. ¿A qué me refiero? Que tienes que empezar a explorar opciones. ¿Y cómo le vas a hacer? Vas a hacer de cuenta que si hoy llegaras a tu casa, ya no existiera. Por lo que tú quieres. Se esfumó, se la llevaron los extraterrestres, se explotó, se la trajo la tierra. Si tú llegaras hoy a tu casa y ya no existiera, ¿cuál sería tu primera reacción, César? Dirías, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde voy a dormir? ¿Dónde voy a comer? ¿Dónde me voy a bañar? Y entonces tu mente tiene que empezar a imaginar que ese ya no es tu lugar, que ya no existe. Para que tú, pero fíjate bien, solo para explorar. Explorar no es decidir. Todavía no te estás yendo, pero tu mente ya está en acción. Tienes que programar tu mente para el siguiente paso, que es la acción. ¿Qué tengo que hacer a partir de hoy para poderme ir en tanto tiempo? En seis meses, en un año, en lo que necesites. Pero no te puedes estancar a llorar en la pérdida de la relación. Así o más clara la información que Mónica Venegas, autora del libro Dale Next, que se ha vendido como libro nuevo. Como libro nuevo. Gracias por los tres puntos. Qué triste lo que dices y qué importante lo que dices. Triste porque si una gran cantidad de parejas, ahora que convivieron más tiempo juntos, se dieron cuenta que no les une ya muchas cosas. Y sabes algo, César? Esto es una súper oportunidad, porque yo al principio dije el más pobre es el que sufre, el que el que más problemas económicos tiene. Pero es una oportunidad también para empezar a ver la posibilidad de ser autosuficiente económicamente. Y ahí hay un poder muy grande para que tú te sientas con poder personal, con autoconfianza y con la seguridad que tú puedes salir adelante, aunque no lo creas con él y sin él. O con ella o sin ella, va a ver, defiende también a los inocentes. Claro, porque tienen toda la razón. Porque también hay tanto o sin ella. Exacto, con él o con ella. Inocentes, sacrosantos, varones, hombres de Dios, pequeños querubines. Así es, César. Pero hay que darle Next. Hay que darle Next. Hay que darle Next. La vida sigue. Si llegan a Mónica Venegas, arroba Mónica guión bajo Venegas en Instagram y en Facebook, Mónica Venegas Independencia Emocional, ahí la encuentran. Le contestas a todo el mundo. Sí. ¿Cuántos mensajes recibe la Mónica cada que viene? Yo recibo... Aprox. ...como 100 mensajes. A veces no alcanzo a verlos inmediatamente, pero sí me conecto, sí los contesto. Escríbeme, porque con mucho gusto te puedo ayudar. Gracias por estar aquí. A ustedes. Cuando tengo que lidiar con la persona bajo el mismo techo. Ahorita volvemos. La vida nos da muchos motivos para sonreír. Tu vida es uno de ellos. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Todos los días tienes dos opciones. ¿Seguir viviendo por tus sueños o levantarte y perseguirlos? Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Vamos por el Placer de Entender la Vida con mi querida amiga Gaby Pérez Islas. ¿Extrañar o entrañar? Uf, qué buen tema. Por el Placer de Vivir presenta... Por el Placer de Entender la Vida con Gaby Pérez Islas. Hola doctor, encantada de estar con ustedes. Hoy, por el Placer de Comprender la Vida, vamos a entender el significado de dos palabras. Extrañar o entrañar. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense en el prefijo, esas dos letritas que están antes de la palabra. Ex o en. Ex quiere decir afuera. Cuando yo digo extraño a alguien, quiere decir que ya lo puse afuera de mí. Por eso lo extraño. Entrañar a alguien quiere decir que lo tengo en mis entrañas, que lo tengo conmigo. ¿Cómo vas a extrañar algo que está cosido a tu piel, que está dentro de ti? Por eso la propuesta de la tanatología es que en lugar de irnos hacia afuera, extrañar a alguien como si fuera un departamento exterior o una expareja, mejor entraño a alguien. Y les pongo ejemplos para que quede más claro. Si yo extraño a un padre, pues lo voy a llorar. Si yo entraño a un padre, lo uso de ejemplo, de inspiración. Quiero honrarlo. Si yo extraño a una expareja, bueno, pues me pongo nostálgica. Pero si yo entraño a una expareja, aprendo lo que esa relación me dejó. Así puedo para la próxima ser una mejor versión de mí. ¿Ya entendieron la diferencia? Y esto es justamente de lo que se trata la tanatología. De resignificar, no solo palabras, sino conceptos, ideas y sentimientos. Por eso amo tanto esta disciplina de acompañamiento. Y les encargo a todos que puedan seguirme en redes sociales, arroba Gaby Tanatóloga, para que conozcan más de tanatología. Y les tengo esta buena noticia de que ya está mi diplomado en línea. Ahí arriba, 11 módulos para ustedes en gabytanatóloga.teachable.com. Ese es el sitio donde tienen mi diplomado en línea y todas mis conferencias. Hagamos esto. Dejemos de extrañar y entrañemos la vida. Ahí está la gran diferencia entre extrañar y entrañar. Excelentes recomendaciones para mí de la mejor tanatóloga Gaby. Te saludo con todo mi cariño. Sígala en sus redes sociales. Y di que la escuchaste aquí en El Placer de Vivir. Soy César Lozano y le pido a mi Dios que donde quiera que estés, bendiga tus pasos. Bendiga tus decisiones y que nunca olvides que el problema, el problema no es lo que te pasa. La bronca es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. ¿Ya estás listo para alcanzar los objetivos que tienes en mente? Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Te esperamos en una emisión más de por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Odé. Estás listo para alcanzar los objetivos que tienes y no te enganche. Gracias por ver el video.